Daniela Romo, famosa actriz y cantante, reveló que hace algunos años los productores con los que mantuvo relaciones laborales le sugirieron que se sometiera a varias operaciones quirúrgicas, esto con el fin de mejorar notablemente su aspecto, pues argumentaban que no tenía el cuerpo perfecto, según los estándares de belleza propios de una actriz. Entre los distintos comentarios que le hacían, Daniela recuerda específicamente el de la operación de sus bubis, que sin engañarse reconoce que no tiene. Ella les decía que no deseaba cambiar su aspecto y ahora mira con mucha alegría el haber tomado la decisión de no hacerlo, porque con el pasar del tiempo se convirtió en una persona reconocida, adquiriendo fama y prestigio, sin necesidad de recurrir al bisturí. Siempre he sido la misma y las cirugías jamás me han llamado la atención. Reconoce que en algunos momentos se cansó de recibir comentarios que le sugerían transformar su cuerpo, sobre todo porque algunos venían de compañeras que trabajaban con ella. Me pasaba que actrices me vendían el jugo diciéndome que me pusiera esto, lo otro, en fin, siempre les dije que cada quien se hiciera lo que quisiera, en mi caso, no me interesó eso nunca. Pese a todo esto que la acompañó durante algunos años, ella siempre estuvo orgullosa y segura de su cuerpo, por lo que sin desistir en su convicción de no operarse llegó a donde todos la reconocemos ahora. El estrellato. Y es que la exigencia por tener el físico de moda siempre ha sido un punto de discusión entre los que defienden la estética que proponen los medios y la belleza particular que cada persona posee. ¡Suscríbete!